Hola, soy Miel, monitor de servicio comarcal de deportes de la comunidad de Galaterra. Y vamos a comenzar con nuestra sesión de pilaterra. Os recuerdo que tenemos que coger el aire por la nariz y soltarlo siempre por la boca. Los ejercicios los hacemos al ritmo de nuestra propia respiración. Yo os marco la primera y la última repetición. Y siempre con esos ejercicios, ya sabéis que cuanto más controlados, más relajados y más fluidos, pues mucho mejor. No, material, solo necesitamos una toalla, una colchoneta y ropa cómoda. Y ya nos ponemos a calentar. Empezamos de pie. Con los talones juntos, rodillas flexionadas, tripa retina, espalda bien de recta. Cogeis aire. Y ya lo primero es apoyar la barbilla, relajar la espalda e ir bajando. Las piernas flexionadas de momento. Abajo se coge aire otra vez. Y una vez que hayáis cogido aire, vais soltando, vais subiendo, barbilla apoyada, espalda relajada, al mismo tiempo que vais subiendo. Os ponéis de puntillas y estirid los brazos todo lo que podáis, aunque os siempre todo es lo normal. Intentéis aguantar arriba. Se coge aire. Y ya se va bajando. Se apoyan los talones. Se van bajando los brazos. Se apoya la barbilla. Las espaldas se relajan. Y ya vamos otra vez hacia los pies. Por el camino soltando. Arriba y abajo, cogiendo aire. Os estiréis todo lo que podáis. Puntillas, brazos. Aguantáis cogiendo aire bien estirados. Y ya vamos bajando otra vez. Aguantáis. Aguantáis. Amén. 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 Vamos haciendo la última. Amén. Ahora seguimos de pie, con los talones juntos otra vez, piernas frisionadas, obrigos metidos por la recta, pero esta vez con los codos bien juntos, haciendo la presión hacia adentro, las palmas de las manos mirando hacia arriba ahora una vez que se coja aire lo que hay que hacer es abrir los brazos pero con los codos bien pegados que no se separen los codos del cuerpo abrid todo lo que podáis y vais soltando y ahora a un punto que ya no podéis moveros más pues ahí se coge aire y ya es volver otra vez soltando siempre las palmas de las manos mirando hacia arriba los codos sobre todo la presión simple hacia adentro cogeis aire delante y atrás y con el camino se va a soltar la postura siempre la misma con los talones juntos las rodillas flexionadas el ombligo viene aquí, la espalda recta y acordamos sobre todo la presión de los codos hacia adentro y las palmas de las manos mirando hacia arriba laematición de los codos hacia adentro todo el mundo en que se va a soltar Gracias por ver el video. Hacemos la última. Bueno, ya que levantamos un poco las piernas, empezamos de puntillas apoyando los talones, las manos las vamos a poner a la altura de la nuca, cogeis aire, empecéis a soltar y empecéis a bajar. Abdomen bien contraído, la espalda que no se vaya hacia adelante, intentad llevarla recta, si se va un poco hacia adelante que sea controlada, bajéis todo lo que podáis. Pero sin llegar abajo del todo, siempre las piernas en tensión, cogeis aire abajo y ya se va subiendo, igual del espacio que se baja. Soltáis, arriba se hace falta, se descansa un poco los brazos, se descansa un poco las piernas y se vuelve a aumentar. Si no se pueden ir de puntillas, el ejercicio se puede hacer igual, abrir un poco las piernas y las punteras mirando hacia afuera, la respiración hacia abajo se suelta. Ahora, cuando estéis abajo, cogeis, por el camino volvéis a soltar y ya una vez que lleguéis arriba, se vuelve a coger aire. Si se puede, mejor de puntillas con los talones apoyados y si no con las piernas abiertas. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar, que para el equilibrio siempre viene bien, sobre todo al bajar no bajéis del todo, que las piernas estén trabajando en todo momento y arriba se hace falta descansar, descanséis mientras cogéis aire y seguéis. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Buscaros un punto fijo a la hora de bajar. Bueno, ya pasamos a la posición de sentados. Si se puede, vamos a empezar con las piernas cruzadas. Si así no se puede estar, también se puede hacer con las piernas estiradas, un poquito flexionadas. Si se puede, mejor con las piernas cruzadas. Pero vamos, ya os digo que con las piernas estiradas se puede hacer igual. Bueno, os colocáis bien apoyados, ombligo metido, espalda recta. Y las manos empiezan palma con palma, colocadas entre el medio del pecho, por la parte de abajo, pero más o menos a la altura del medio. La presión de los codos siempre hacia adelante ahora. Tenéis que sacar los codos hacia adelante. Y cuando se coja aire es simplemente girar, pero girar con la cintura. No hay que mover los brazos para nada. Es girar un poco lo que se pueda. Esta parte sería soltando. Al mismo tiempo que volvéis. Vais cogiendo siempre las palmas de las manos juntas, que no se separen. Y es ir girando de un lado al otro. Aunque sea un movimiento corto, acordaros que los brazos no se mueven. Hacia un lado os soltáis. Volvéis al medio. Y se va cambiando. Palma recta, ombligo metido. Giréis lo que podáis. No hace falta ni siquiera aguantar. Soltáis cuando giráis. Y cogéis aire a la vuelta. Acordaros que si con la rodilla estéis incómodos, piernas flexionadas, el ejercicio se puede hacer exactamente igual. Y cogéis aire a la vuelta. Y cogéis aire a la vuelta. Pues... o mendése que haga rápida. Son, y cogéis aire a la vuelta. os - Vamos haciendo la última. Vale, mira, seguimos sentados, pero empezamos ya con el abdomen. Ahora empezamos como habitualmente con las piernas estiradas, bien apoyadas, espalda recta, luego metido, los brazos van delante, en este tenéis que coger el aire, cuando bajáis se apoya la barbilla, la espalda se relaja y se va cogiendo a la hora de bajar y en vez de parar arriba hay que subir, como si quisierais ir a tocar el pie con la mano contraria, no hace falta llegar, la cosa es levantar un poco la pierna y hacer el giro hacia ese lado, esta parte sería saltando, la parte de bajada cogiendo aire y es ir cambiando de pierna. Si llegáis al pie, pues perfecto, y si no, pues hasta donde se pueda. Bajáis, cogéis, subís y soltáis, y se va cambiando de lado. Bien, más tirada, se baja lo que se pueda, si llegan a apoyar la espalda, y hacia arriba sobre todo, lo importante es hacer el giro, si se llega al pie bien, y si no, hasta donde sea, que 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 sea, la espalda, y hacia abajo, lo importante es hacer el giro, si no, hasta donde se va cambiando de Bien, hacemos el último lado. Y ahora vamos a hacer las plachas sin mentiras, moviendo las piernas. Si se puede, apoyaremos las manos. Si no, se puede hacer también apoyando los antebrazos. Apoyáis atrás. Piernas estiradas. Aunque estéis sentadas, abdomen decidido, palma controlada. Se coge aire antes de empezar. Una vez que se empieza a soltar, se empieza a levantar. Es como si levantéis el culo de la colcha duvita e intentéis dejar el cuerpo cuanto más recto es mejor. La posición de placha es que hay que intentar aguantarla. Y una vez que se coge aire, en vez de bajar, con la pierna ahí recta. Marquéis con la puntera hacia arriba. Y hacia abajo con el talón. Soltáis y la puntera. Soltáis y la puntera. Soltáis y la punta hacia arriba todo el rato. Se trabaja primero con una pierna. Se trabaja después con la otra. Hacia arriba se suelta. Hacia abajo se coge. Hacia abajo se coge. Hacia abajo se coge. Bien, hacemos la última. Vais bajando el puente poco a poco. Y ahora ya, nos tumbaremos. Espalda bien apoyada. Piernas estiradas. Los brazos también bien estirados. Acordaros que aquí si lo necesitéis os podéis meter la toalla debajo de las lumbales o la almohada, lo que tengáis a mano. Cogeis aire. Cuando cogeis aire, vamos a ir hacia los pies. La barriga se apoya. Vais subiendo. Si se puede subir, pero sin tirones. Ya esta parte se iría soltando. Y cuando estéis estirando adelante, cuando hay que coger aire, piernas bien rectas. No las dobléis para llegar, que es lo de menos. Se coge aire. Y ya vais bajando con la barriga apoyada, la espalda relajada. Volvéis estirando del todo y se volvería a empezar. Si no se puede subir sin dar tirones, se levanta la barriga y los brazos van hacia adelante. Y os quedéis donde podéis llegar. Aquí el abdomen ya está trabajando. Se aguanta, se coge aire y otra vez hacia atrás. Es preferible quedarse abajo que subir dando tirones o ayudándose con las manos. Como os digo, si se puede subir sin dar tirones, se sube. Y si no, abajo, el ejercicio se hace exactamente igual. Y si no, abajo, el ejercicio se hace exactamente igual. Y si no, abajo, el ejercicio se hace exactamente igual. Y si no, abajo, el ejercicio se hace exactamente igual. Y si no, abajo, el ejercicio se hace exactamente igual. Y si no, abajo, el ejercicio se hace exactamente igual. Y si no, abajo, el ejercicio se hace exactamente igual. Ahora apoyando solo la espalda, abdomen bien metido. Una vez que se coge ahí, tenemos que coordinar un poco con un brazo y una pierna. Se estira un brazo y la pierna contraria. Y luego ya es volver al medio, siempre pasando por el medio y se cambiaría de lado. Es decir, se estira la pierna derecha y el brazo izquierdo y al contrario, esta parte soltando. Al volver al medio, escogiendo. Si se puede, nos sostenemos solo con la espalda. Si hace falta, pues apoya el cuello. Pero si se puede, arriba mejor. No hace falta aguantar. Volvéis y soltáis. Os estiráis y soltáis, perdón. Y al volver, os cagoteis que coger ahí. Recordad que siempre al contrario, una pierna. Y el brazo contrario. Y vamos cambiando de lado. Soltáis y estiráis. Vais cogiendo aire. Y se cambia de lado. Soltáis y estiráis. Vais cogiendo aire. Y se cambia de lado. Hacemos la última con un lado. Hacemos la última con el otro. Y pasamos al puente, moviendo los brazos hacia atrás. Ahora las piernas flexionadas, pero apoyadas. Espalda también bien apoyada. Los brazos empiezan abajo. Cogemos aire. Empezamos a formar el puente y empezamos a soltar. Recordad que la espalda la tenéis que separar poco a poco. Los brazos también se van levantando poco a poco. Al final el puente, cuanto más alto mejor. Y los brazos bien estirados. Cogeis aire arriba. Y así bajando los brazos. Ir bajando la espalda. Apoyamos otra vez, vértebra a vértebra. Que no se apoye de golpe. Y una vez abajo, recolocáis, cogeis aire. Y volvemos a repetir. Lo más importante es subir y bajar. Apoyando la espalda poco a poco. Que ni se separe ni se apoye de golpe. Quieres ni se apoye de golpe. Gracias por ver el video. 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 Bueno, y ahora que nos ponemos de lado, empezaremos con la cadera. Gracias por ver el video. La pierna siempre recta. Estiréis bien hacia delante, marcando la punta y soltando aire. Hacia atrás, marpáis el talón, cogéis y tiréis hacia atrás todo lo que podáis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos haciendo la última. Y ahora seguimos con la misma pierna, pero hacia arriba y hacia abajo. La respiración igual. Marcais la punta y soltáis hacia arriba. Marcais el talón, cogéis y tiréis hacia abajo. Si se puede hacer sin apoyar o sin apoyar, necesito descansar al bajar. Se descansa un poco mientras se coge aire y se vuelve a comenzar. Y pierna recta otra vez. Y ahora vamos hacia arriba. Soltáis y embarcáis la punta. Soltáis y embarcáis la punta. Cogéis y embarcáis el talón de bajada. Soltáis y embarcáis la punta. Soltáis y embarcáis la punta. Soltáis y embarcáis la punta. Amén. Amén. Hacemos la última. Bien, y rematamos este lado haciendo círculos. Los empezaremos siempre hacia adelante. La pierna sigue recta. Y la parte de subida, siempre soltando, marquéis la punta y soltáis. Y ya la parte de bajada, no bajéis rectos. Se completa el círculo, tirando bien hacia atrás, que es la parte en la que más se trabaja. Marcáis el talón, aguantáis y cogéis aire. Y se volvería a empezar. Siempre hacia adelante los círculos. La parte de subida soltamos. La parte de bajada cogemos. Sobre todo hacia abajo. Tiréis bien hacia atrás, que se marque el círculo completo. No lo cortéis por la mitad. No lo cortéis por la mitad. El círculo. La parte de bajada cogemos. Llevaros los círculo. El círculo. Él se acercó. Lo cortéis. Lo cortéis. No lo cortéis. Lo cortéis. Lo cortéis. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Bueno